Hola a todos, mi nombre es Nicole Luié, yo soy músico, artista interdisciplinar y arquitecta y hoy en día me encuentro trabajando como asistente de investigación en MIT Media Lab donde trabajo en un grupo de investigación que se llama Opera of the Future, Opera del Futuro en el cual nosotros trabajamos todo el tema de innovación, tecnología y un poco buscando el futuro de las cosas en torno a la música, al sonido y a instalaciones y experiencias sensoriales entonces para mí es muy interesante estar acá y estoy muy contenta de esta invitación porque yo estudié arquitectura acá en Santiago y desde la arquitectura también fui buscando este camino más interdisciplinar que también de una manera muy divertida donde yo estoy estudiando ahora se le llama un programa antidisciplinario entonces un poco como entender que de repente estudiamos cosas y nos encasillamos en caminos que después cambian porque van cambiando con las intenciones, con las búsquedas, con los experimentos que cada uno va encontrando y para mí este lugar que encontré es como un lugar que finalmente logro como explotar siendo todo al mismo tiempo o nada al mismo tiempo entonces como tener esas libertades y ver también cómo desde la arquitectura uno puede evolucionar y crecer para construir, o sea siempre genera, para mí la arquitectura es una carrera que me entregó las fundaciones y las herramientas para construir, ya sea casas, teatros, composiciones, materiales, inmateriales entonces un poco como ir haciendo esa búsqueda y en el lugar a donde estoy ahora mi investigación se trata de eso, cómo construir con sonido y no solamente o sea cómo hacer del sonido un material de construcción entonces un poco mi obra se basa en la comprensión del sonido como hecho espacial y como material de construcción, valga la redundancia pero también en la búsqueda de generar cómo activar distintos agentes no humanos que también adquieren vida por el tema como de resonancia y transmisión o un poco transducción de energía cómo una vibración se manifiesta por medio de nuestros oídos en una onda sonora pero en el mundo también es una onda que sigue vibrando y sigue como siendo dispersada en distintos medios entonces mi obra se basa básicamente en esas ideas y cómo ir generando distintas dinámicas de relaciones entre cuerpos humanos y agentes no humanos también y en ese sentido yo he generado, he hecho muchas esculturas sonoras instalaciones también que involucran todos los sentidos instalaciones multisensoriales, he hecho también composiciones más abstractas de luz y sonido entonces un poco cómo buscar la manera de materializar el sonido esa ha sido mi exploración personal voy a hablar específicamente de un proyecto que es mi última obra que es parte de mi proyecto de tesis de máster en MIT y este proyecto parte con esta pregunta parte con la pregunta de cómo podemos construir una nueva relación entre sonido y espacio y esto parte desde la idea de entender que nosotros tenemos sonidos que son dinámicos y tenemos después espacios que son estáticos entonces lo que nosotros hacemos hoy en día la relación que existe hoy en día es de entender que estamos construyendo espacios estáticos para contener sonidos dinámicos y eso nos limita mucho nos limita mucho bueno la infinitud de la onda y como la transferencia y transmisión de estas resonancias y de esta continuidad energética entonces como un poco para replantear este paradigma o este entendimiento de cómo funcionan las cosas hoy día lo que mi proyecto parte en decir ok, entonces cambiemos el parámetro la característica estática de los espacios y hagamos la dinámica entonces empezamos a construir espacios dinámicos para contener sonidos dinámicos y en ese sentido generamos lo que realmente sucede en el mundo que es un ente que afecta y muta y que reacciona y que genera un ciclo de vida y de transferencia de energía entonces mi proyecto nace de esa idea y un poco esta idea viene desde cómo construir con el sonido cómo usar el sonido como material de construcción no solamente porque el sonido es envolvente no solamente porque el sonido o sea, no existe al menos en el planeta Tierra no existe ningún espacio sin sonido ni ningún sonido sin espacio entonces cómo seguir investigando esto desde un punto de vista más físico, más material entonces mi proyecto en lo que yo empiezo mi búsqueda parte desde decir ok, entonces si tenemos un espacio que es capaz de transfigurar, de mutar, de evolucionar reaccionando a sistemas de música o sistemas de sonido a mí me gusta pensar en texturas sonoras o situaciones sonoras pero también puedo hablar de situaciones musicales que van generando distintas situaciones entonces no solamente afecta la percepción desde modelos de frecuencias de estados mental y ponte tú también emocional que nos generan distintos sonidos distintas texturas pero también de contención entonces lo que yo empecé a jugar un poco es como decir ok, pero ¿qué puede pasar? y empecé a dibujar y hacer distintos esquemas de... me imaginé como una pieza una habitación que nunca es la misma es una habitación o sea, la música es como hablar de una habitación que siempre cambia que parte en un lugar termina en otro pero no es solamente lineal es completamente envolvente entonces como la música son situaciones envolventes que no se proyectan en una línea de tiempo sino te contienen en un espacio y que cambian entonces es como estar dentro de una pieza que todo el rato es otra pieza y que cuando uno ya se acostumbra a esa pieza esa pieza vuelve a ser distinta y se renueva entonces todo el tiempo es un espacio que demanda de uno estar muy presente y en contacto y en relación con ese espacio entonces genera una dinámica de cuerpos que no estamos acostumbrados porque nosotros por ejemplo entramos, no sé, en este teatro o entramos a cualquier lugar inmediatamente porque todo es contenido y la estructura es estable nuestro modelo de percepción del mundo inmediatamente hace clic y dice ah, perfecto lo entiendo es de estas dimensiones mi cuerpo cabe en esta escala y yo puedo actuar de tal y tal manera mi voz va a sonar así de fuerte así de espacio puedo mover el brazo hasta acá o quizás no hasta acá porque voy a chocar entonces como que uno tiene esa proporcionalidad y entendimiento del cuerpo que es instantáneo del tema de la percepción espacial entonces ¿qué pasa cuando un espacio muta y evoluciona constantemente? pide al cuerpo establecer y entablar una nueva dinámica relacional entre el cuerpo y el espacio en el cual el espacio ya no es solamente esta pieza fría que contiene pero el espacio es también otro cuerpo es un cuerpo dinámico y en constante evolución como lo sería una persona entonces un poco juego en esas dinámicas de cómo el sonido y este juego de intercambio de lo musical a lo situacional habitacional digamos genera esta dinámica de cuerpos en diálogo cuerpos en baile entonces un poco después pienso ya esto igual se ha estudiado mucho el tema de cómo el sonido afecta los espacios o qué es música y arquitectura y hay muchos referentes a mí me encanta mostrarlos porque también como investigadora para mí la parte teórica filosófica histórica es la base de cualquier de cualquier nuevo proyecto de cualquier nuevo planteamiento teórico también entonces por ejemplo no sé Stockhausen que en los años 70 ya o sea incluso antes pero ya estaba pensando este esta sala de conciertos esférica y con todo el sistema de multicanal donde la audiencia está al centro y ya no es como esa dinámica de la cuarta pared que uno siempre se enfrenta como que el músico y el escenario es una cosa y la audiencia otra sino que todo está intermezclado y interconectado y el sonido como que los engloba todo y los interconecta y son todos parte de la composición después por ejemplo bueno el clásico Gianni Senakis y Le Corbusier en el Phillips Pavilion siendo un proyecto muy emblemático muy conocido muy referenciado también fue no funcionó en la época y también muchas de por qué no funcionó es porque ellos proponen algo que es completamente visual pero no es experiencial realmente porque proponen este edificio que responden a estas curvas que responden a estas hipérboles de la composición pero es estático nada se mueve realmente entonces cómo o sea cómo empezar a plantear las cosas desde no solamente la metáfora pero también desde la acción real y hoy día la gracia de Ponte Tú del lugar donde yo estoy estudiando o de cómo está la tecnología hoy en día al alcance las facilidades y todo lo que podemos explorar desde nuestras casas por internet nos permite empezar a crear nuevos modelos y las herramientas están ahí entonces como que hoy día sí podemos pensar en arquitectura kinética que ya no es una utopía ya no es como Cedric Price así siendo muy loco y proponiendo como un sueño pero ya es como realmente es algo que existe y algo que lleva mucho campo entonces yo decido implementar en este modelo en esta instalación digamos también a usar modelos de arquitectura kinética también relación de sonidos con frecuencia sonidos con frecuencia de colores y cómo generar este mapa multisensorial de movimiento de color de vibraciones y también de sonido entonces claro después como la gran pregunta de cómo hacer esto y cómo también diferenciarse de todo lo que se ha hecho antes y para mí esta pregunta parte desde también entender las constricciones que hay y las mayores constricciones que yo tenía para este proyecto eran bueno financieras porque siempre es una constricción también temas de espacio yo no contaba con un gran galpón si bien mi laboratorio es bastante amplio y podemos experimentar harto ahí no es como que uno puede como tomarse todo el espacio entonces financieras espaciales y temporales también esto lo hice dentro del marco de un proyecto de tesis de magister y tenía que entregarlo hay una fecha límite de entrega entonces no podía sobrepasar esa fecha y estas constricciones me hicieron un poco evaluar toda esta idea de cómo inventar esta pieza que va a reaccionar al sonido y va a ser increíble y gigante y con mucha gente y van a pasar muchas cosas y decidí acotarlo y partir un primer experimento crear un primer prototipo donde se generan todos estos mapeos y pensarlo en vez de una pieza gigante para mucha gente hacer una caja más pequeña para una persona entonces crear una experiencia individual de relación cuerpo y espacio entonces es como un poco esta cajita es como pensar que uno pone las cabezas en las nubes y como que hay como todo una nueva manera de pensar el mundo donde uno puede reinventar las reglas de las cosas que ya conoce y ahí básicamente se muestra un poco esquemas de cómo funciona esta caja es un sistema que está siendo actuado por motores y genera el perímetro interior de tela puede generar como cambiar el espacio de ser un cubo a ser una esfera a ser más pequeño a ser más grande y de la misma manera que el espacio evoluciona cambia según esta progresión de situaciones el sonido también se ve afectado entonces como pensar que el espacio afecta el sonido pero también el sonido va afectar el espacio entonces es como una especie de dinámica sincrónica pero también simbiótica entonces después para poder yo hice muchos experimentos y esto es un poco un resumen de un proceso de un año de trabajo y experimentación que se puede poner entonces esto por ejemplo lo que ustedes ven ahí son son experimentaciones son parte del proceso donde hay color hay sonido hay frecuencias hay vibraciones hay observación de movimiento hay generación de movimiento esto también y es como entender los procesos también como los entendemos entonces parte el proceso desde una maquetación desde desde la primera concepción de ese espacio como una maqueta por ejemplo después esa maqueta se convierte en una instalación y hay todo un proceso también decir que como la gente va a acceder a esta cosa como va a generar una instalación alrededor de sí misma y no solamente ser un objeto aislado y como no conectando con distintos anillos alrededor de ellos pero para mí la parte más interesante y bueno que conecta mucho más con mi obra es la parte de experimentar en la cual empezamos a tomar los sonidos y empezamos a construir con ellos y un sonido y un sonido se refleja en esta síntesis que generé de colores de distintos osciladores mezclándose y generando como electricidad que también es color generando electricidad que también es movimiento y eso es un poco mi proceso digamos distintos prototipos también distintas maquetas maquetas kinéticas maquetas estáticas para entender cómo construir esta cosa y todo esto fue un proceso de un año y que termina en la construcción de este objeto que bueno esa es la instalación que hice para mi máster y está ahora en la mitad de nuestro laboratorio en Boston en MIT Media Lab y estoy generando todas estas composiciones y un poco es un poco triste como que se plasme en esa imagen porque la imagen no es lo que es o sea es como volver a la primera pregunta la imagen es estática y no refleja todo el dinamismo que contiene este objeto entonces ojalá algún día lo podamos traer a Chile y poder como generar composiciones y relaciones con la gente acá también muchas gracias